¿Sabes cuáles son los secretos de belleza de Sara Carbonero? Sara Carbonero es una de las mujeres más atractivas de nuestro país, pero también una de las más admiradas e imitadas. Sus looks son siempre una inspiración y se ha convertido en un referente de estilo para todas. Cada una de sus apariciones públicas se miran con lupa y sus outfits son analizados hasta el más mínimo detalle, sin embargo, es precisamente su belleza la que siempre consigue acaparar todas las miradas. Fiel al lema menos es más, Sara sabe perfectamente qué es lo que mejor le sienta y ha aprendido a sacarse el máximo partido recurriendo a sus básicos y huyendo de arriesgar en exceso. Su característica melena, sus labios gruesos y su impactante mirada son, sin duda, sus mejores señas de identidad. Pero, ¿cuáles son sus looks favoritos? ¿Y sus básicos de belleza? Hola. ¿Cómo ha tenido la suerte de poder hablar con la matilladora y peluquera Vicky Marcos, que además es gran amiga de la periodista, y nos ha dado todas las respuestas? La melena es una de sus señas de identidad, ¿cuál es su secreto? La naturalidad, tanto en su color como en la textura. Guión, ¿cuál es el ritual de cuidados de su melena? ¿Qué producto suele utilizar? El secreto es que no abusa de productos hidratantes ni utiliza mucha cantidad de mascarilla o acondicionador. De hecho, suele utilizar el champú de Philippe. Y generalmente no necesita nada más, así le queda la melena mucho más gruesa y con volumen. Solo en su ritual semanal para hidratársela utiliza una mascarilla o aceite de moroccanoil, que es lo que mejor le funciona. Guión suele ser fiel a su estilo, ¿por qué crees que no arriesga con cambios de look muy radicales?. Porque está claro que lo que mejor le funciona es lo natural. Tiene que ver también con sus estilimos, que son normalmente casual, neutros y desenfadados. No tendría mucho sentido que con esos looks llevara mucha parafernalia en el pelo. Guión, ¿tiene las ideas claras con respecto a sus looks o acepta tus sugerencias?. Ya nos conocemos muy bien las dos, nos conocemos desde hace 7 años o algo más. Podríamos decir que trabajamos en equipo, pero solemos coincidir por lo que resulta muy fácil trabajar juntas. Guión, ¿cuál de todos los looks que recuerdas de Sara es para ti el más icónico?. Sin duda, para mí fue el de los TP de oro del 2011, llevaba un traje de Gucci espectacular. . Ese día tenía un color de piel muy bronceado, el ojo bien marcado, y arriesgamos con un labial anaranjado que iba muy bien con su piel morena y respiraba primavera, y el pelo con un punto salvaje para romper el look. . Guión, si hablamos del maquillaje, ¿cuál es su look infalible, con el que se siente más cómoda?. . No todos los días nos levantamos igual, ni todos los días te pide la cara lo mismo. Yo creo que sería un ahumado suave en un marrón tirando a cobrizo o un punto de color en el labio. . Guión, ¿es fiel a algunos productos en concreto?. ¿Cuáles crees que son los básicos que no pueden faltar en su neceser?. Quizá el colorete en crema, máscara de pestañas y un labial. . Guión, ¿le has enseñado algún truco que tú usas para cuando ella se maquilla en casa?. . Un colorete en crema de Bobby Brown, calypso coral. Entre nosotras lo llamamos el buena cara. Fundamental en días de mucho trabajo o viajes. Un touch y te cambia la cara. Algunos de sus básicos. . . 2, champú de Philippe. . 3, crema High Performance de Matri Skin. . 4, colorete en crema Calypso Coral de Bobby Brown. . 5, Velvet Matte Lip Pencil Dragon Gel de Nars. . 6, bálsamo hidratante de Rituals. . 7, máscara de pestañas inimitable de Chanel. . .